Estamos conformando y disbrumentando el Frente de Trabajadores de Amor Rodríguez de este estado en donde vamos a salir organizadamente a defender toda la lucha de los trabajadores, a defender la democracia, que es una de las peores situaciones que están viviendo hoy los venezolanos porque sin democracia no podemos hacer absolutamente nada.